Hola chicos Iniciamos una serie nueva Problemas con decimales Son problemas sencillos pero con decimales El cálculo con decimales, sumar, restar, multiplicar, dividir No es difícil Tienes 5 vídeos Desde el M en la serie de matemáticas Buscas en lista de reproducción Y tienes 5 vídeos El M032 Siguientes hasta el M036 Y ahí te explico lo mejor que he podido A sumar, primero que es el número decimal A sumar, restar, multiplicar y dividir Te lo digo por si necesitas alguna aclaración De cómo hacer las cuentas de estos problemas Si es una serie nueva y empieza ahora Tienes que calcular que será facilísimo Al principio Siempre que sepas la teoría bien Que te has repasado en estos vídeos Leemos ese primero que dice Para pagar 12.75 Esto se puede leer de las siguientes maneras 12 pesos con 75 céntimos O se puede leer 12.75 pesos Por supuesto, la unidad que se ponga aquí Y aquí son pesos Siempre va referida al número que esté a la izquierda de la copa A este O sea que serán 12 O sea que serán 12 Serán 12 pesos enteros Enteros Con 75 trocitos Trozos de peso Oiga, pero ¿cómo son de grandes esos trozos? Cada trozo es la centésima parte Es decir, si pudieras coger algo y partirlo en 100 Eso sería un céntimo Centésima parte ¿De qué? De lo que tengas De peso De pizza De ladrillo De campo De lo que quieras Todo aquello que se pueda partir Bien Y por eso le decimos 75 céntimos 12 pesos enteros con 75 céntimos O bien 12.75 Ya sé que soy pesado Bueno, más vale que lo entiendas Que no Por no decirlo alguna vez te quedes ¿Cómo será eso? Vale O sea que para pagar 12.75 Entregue un billete de 25 ¿Cuánto me devolvieron? Hay que quitar El señor coge Tu billete de 25 Y quita Lo que es suyo Lo que pagas Que son 12.75 Ojito Este 25 Del billete Son 25,000 Oiga, yo no veo los ceros No, pero están Son 25 pesos enteros Y todo esto está Apagado Como en la calculadora En calculadoras Que tú introduces 25 Y todavía hay ceritos Como apagados En la parte de la derecha Eso eran los sitios De los decimales Que como no hay nada Están apagados Ahora, si tú quieres encender uno En cualquier ocasión Puedes encenderlo Puedes decir Mira, pues voy a encender este Y voy a encender este Y entonces pongo la Coma ¿Y por qué voy a encender dos? Porque debajo Va a haber dos Decimales El 7 y el 5 Entonces pongo enteros Con enteros Que son 12 Enteros Con enteros Decimales Con decimales El 7 Y el 5 Y ya está Recuerda que la suma Siempre tiene que ser Homogénea Es decir Hay que sumar O restar En este caso restar Cosas iguales Yo de centésimas Quito centésimas De décimas Que así se llama Quitaré décimas De unidades Quitaré unidades Y de decenas Quitaré decenas Y de lentejas Quitaré lentejas Y de sillas Quitaré sillas Pero de sillas Yo no puedo quitar camellos Está claro Bien Entonces digo De 5 a 10, 5 Oiga, ¿y por qué dice 10 Si tiene usted un 0? Bueno Esto ya sabes que es Que estos números Al que no tiene Le van pasando Le van pasando Le van pasando Para que tenga Que luego Ya se lo restará Esto también lo tienes Cuando explico Todo lo que es la suma Lo que es la resta Lo que son las operaciones Así que yo aquí ya Resto normalmente Y digo De 5 a 10, 5 Y como he dicho A 10 llevo 1 1 y 7, 8 De 8 a 10, 2 Y como he vuelto a decir A 10 llevo 1 1 y 2, 3 De 3 a 5, 2 No llevo ninguna Y de 1 a 2 1 Y ahora digo Coma, coma, coma O sea Baja en línea Coma, coma, coma Resultado 12 con 25 ¿Qué? Pesos Me devuelven 12 con 25 12 pesos enteros Y 25 céntimos ¿Está? Bueno En este me he explayado Un poquito más Siendo el primero En los siguientes Ya iremos Pues un poquillo más Deprisa Venga, hasta luego Venga, coma, 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 coma